Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, quería compartir con ustedes la posibilidad de ganar un NFT jugando en OnePlay Yo les dejo el link en la descripción si quieren ayudar al canal Y ustedes de esa forma, si no estás registrado, bueno, te registras en OnePlay Luego te va a pedir que te hagas de una billetera, una wallet, es lo mismo, una wallet Wombat Porque ellos, ahí es donde te van a depositar todas las semanas lo que ganes en criptomonedas ¿Verdad? Por jugar los juegos que están en la plataforma OnePlay Y bueno, lo que quería compartir es, como ven acá, no sé si ven bien el vector del mouse Bueno, pero aquí, este círculo, acá ellos te van diciendo las diferentes misiones o desafíos Entonces que, vos al completarlos vas a ganar NFTs Entonces, por ejemplo, quedé mirando este que está, creo que es el más sencillo de todos, ¿no? Porque dice, juega Mecha Arena durante 5 horas para ganar un NFT Yo no completé esta misión todavía Pero supongo Supongo, y es lo que voy a probar Y después les contaré Lo que voy a hacer es, cuando me vaya a dormir Voy a instalar el juego Mecha Arena a través de OnePlay Vienen acá, dicen, le dan ahí Tocar Y tienen que instalarlo desde acá, desde OnePlay No es que van, lo instalan así, desde la Google Play derecho Y eso les va a valer No, tienen que venir a OnePlay Entonces, dar al link que ellos te proporcionan Y le dan acá, Google Play Yo, por ejemplo, podría instalarlo ahora Porque ahora se va a abrir en Google Chrome La página de Google Play Podría instalarlo, seleccionar BlueStacks, ¿no? El dispositivo que emula BlueStacks Entonces, lo instalaría en Google Play Y si juegas 5 horas, vas a estar ganando un NFT Como ven, bien dice acá Juega Mecha Arena por 5 horas para ganar un NFT Así que, como les decía Cuando me vaya a acostar Voy a agarrar Abrir el juego Mecha Arena Lo dejo abierto ahí con la pantalla El brillo todo bien bajo Batería cargada Me voy a acostar Al otro día, supongo Ya tendré un NFT Me habré ganado un NFT En OnePlay No sé si he sido muy claro Pero bueno Cualquier cosa en los comentarios Les dejo mi enlace en la descripción Por si quieren dar una manito al canal Y recuerden ustedes Que ustedes vieron acá En Invita a tus amigos Tienen su propio enlace Con el cual ustedes pueden invitar a sus amigos Y dice Obten el 25% De sus OneBooks Ganados Disculpen que se me trabó ahí Los OneBooks Son estos puntos aquí Y cuantos más puntos Haces Jugando los juegos en OnePlay Entonces mayor Recompensa vas a obtener ¿Verdad? En la piscina Que en este momento Son 2.500 dólares A repartir Y luego Creo que son Los viernes Que se paga Al menos a mí Me pagan los viernes Entonces yo el jueves Ya trato de Bueno A ver cuántos OneBooks Conseguir Tratar de conseguir Algunos puntos OneBooks Y unirme a la piscina Y si bien No he ganado un disparate Con la plataforma Pero me gusta Me gusta la idea Me gusta La interf... O sea La... El diseño De la página Y todo Y 2x3 juego Un jueguito de estos cortos Y... Y abro el cofre Como vieron ahí Entonces Nada Les dejo Les comparto esa info 5 horitas jugando A Meca Arena Y se ganan Un NFT Encuentro Al link en la descripción Den esa manito Que pasen bien Y hasta el próximo video Chau chau